Hemos convocado en la reunión a la autoridad del Ministerio de Servicio Social y a su equipo, en principal la Secretaría de Primera Infancia, Niñas y Familia sobre el proyecto de ley, adhiriéndola a la Ley Nacional 27.709 en la cual tenemos uno presentado con el senador Juan Cruz Curá y uno similar que vino de la Cámara de Diputados. En definitiva, ¿cuál es el espíritu de esta iniciativa y cuál es la consulta que han evacuado los funcionarios? En principio fue que ellos nos dijeran un aporte, si tienen alguna sugerencia en base a esta adhesión de la ley, más que nada para trabajar en conjunto, como lo venimos haciendo siempre en el Senado, convocando reuniones a las partes que lo involucran, las respectivas leyes. Y en este sentido es la capacitación de los poderes del Estado en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes para tratar de prevenir, ¿no es cierto?, la violencia contra ellos. En definitiva, un tema que está muy en boga a partir de distintos casos policiales que por supuesto son de gran interés nacional. Así es, en base a los hechos que se van sucediendo y otros que no trascienden. Esa es la idea, prevenir y no hacer el desarraigo familiar, sino tratar de incluirlo en la misma familia y también preservar la identidad a nivel social.